Si usted pertenece a una entidad u organismo de la Administración Pública colombiana en donde han desarrollado e implementado una experiencia exitosa, no pierda la oportunidad de postularla al Premio Nacional de Alta Gerencia. Recuerde que las experiencias exitosas son las prácticas o acciones de gestión institucional implementadas para resolver una necesidad o problemática que se caracterizan por tener resultados destacados, evidenciables, innovadores y conscientes con las metas perseguidas, convirtiéndose en modelo a seguir por otras entidades. Postule su experiencia en el formulario que ha dispuesto la Función Pública en su página web. No olvide tener en cuenta los énfasis temáticos, los requisitos y demás lineamientos contenidos en el manual de la convocatoria. Las experiencias exitosas ganadoras serán incluidas en el Banco de Éxitos de la Administración Pública. La etapa de postulación para la 22ª entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia es del 2 de marzo al 2 de mayo de 2022. Postule sus experiencias, ya que las entidades tenemos mucho que mostrar. Ya que vamos a ver. Gracias.